Super Meridiano Y seguimos con los deportes aquí en el Super Meridiano Y aquí en el estudio hay como un ambiente como de felicidad, como de tristeza Hay una mezcla, un poquito de todo Hoy el camarón no felicito ni quería estar Dijo no, no, no me pongan a mí la sesión de deportes Pero no, tiene que estar aquí, aguante como un hombre Porque si a usted le gusta la cuerda, usted tiene que recibirla Y las águilas siguen volando alto y pico señores Ay Dios mío, cuánto celebran los águiluchos Ayer volvieron a ganar en el Corral de los Toros Y ya lo de los Toros como que se le está poniendo punto final al asunto Ayer mandaron un comunicado de que las organizaciones de Grandes Ligas Le mandaron a parar a Brian de la Cruz Le mandaron a parar a Vidal Bruján Le mandaron a parar a otros peloteros Y así el Puig está cerca de firmar un contrato en Japón Félix Peña cerca de negociar un contrato con un equipo de Grandes Ligas Y va a terminar su participación Y definitivamente que los Toros este año no han podido capitalizar Lo que en años anteriores hemos visto como un modelo de éxito Y el Toroleo sencillamente está apagado Pero las águilas siguen afianzándose en la tabla de posiciones Y ya con la victoria de ayer se acercan solamente a un solo partido del primer lugar Y las águilas sigaueñas pasando un buen momento Esta semana se espera que debute Johan Camargo estará debutando esta misma semana Con el equipo de las águilas sigaueñas Y este sábado estará haciendo su debut Carlos el Tsunami Martínez Con las águilas... ¡Ey! Ese grito que fue... ¡Ay mi madre! Yo no sé qué está pasando aquí Yo no debí de esa información hoy Yo no pago producción me puso eso hoy ¡Ay Dios mío! Las águilas ganaron ahí enfrente a los Toros del Este También los Gigantes le ganaron un tremendo partido a las Estrellas Orientales Que viniendo de atrás los Gigantes pudieron entonces capitalizar esa importante victoria Lo que acercaría ahí está Marcelo Zuna Quien estaba preparado en el Roplet sacando un matazo de flag profundo ¿Tiene cita con el consulado? ¡Sí señores! Le dieron visa esa pelota y se queda como líder absoluto en este momento Del departamento de cuadrangulares con cuatro En un ratico demostrando que ese bate es definitivamente Grandes Ligas Grandes Ligas, ahí estaba la selfie que se toma Marcelo Zuna Luego de conectar un cuadrangular y los Gigantes Están apretando más el asunto en la tabla de posiciones Y el partido que Luisito no quería que yo hablara Él no quería que yo hablara de este partido Pero aguante, aguante, tiene que aguantar Los Leones del Escogido le ganaron en entradas extras A los Tigres del Liceo Este es el batazo de Aaron Hicks Que daba la sexta carrera de ventaja Un partido que se mantuvo cerrado en todo momento Luisito ayer mandó a pedir tres cervezas Cuando Bonifacio empató ese partido en el noveno episodio Y se quedó con el moño hecho señores Se quedó con el moño hecho porque ni se comió la cena Se tranochó y perdió Y entonces vino aburrido para acá Él vino aburrido ya de quitarse con los muchachos del Supermeridiano Pero no aguante Aguante porque definitivamente Diga No falta mucho más Falta mucho más Falta mucho más Aquí no me limite Aquí no me limite Porque si usted es Liceita Aguante callado Usted también Escogido usted también Ah no, porque estaba celebrando Seis carreras por tres Le ganó el equipo de los Leones del Escogido A los Tigres del Liceo Dame lo que pasó completo ayer Para que la gente sepa En un resumen rápido Cinco por cuatro Los Gigantes le ganaron a las Estrellas Orientales De seis a tres los Leones a los Tigres Y dos por una las Águilas a los Toros del Este En la jornada de ayer ¿Qué va a pasar en el día de hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Los Gigantes visitan a los Leones En el Coloso del Ensanche de la Fe a las 7 y 15 Toque de queda en Santiago Otra vez Tigres del Liceo contra Águilas y Baeñas en Santiago El último juego dramáticamente lo ganaron los Aguiluchos A las 7 y 30 en el Estadio Cibao y los Toros Que no le han ganado un solo juego a las Estrellas este año Estarán en el Corral recibiendo a los Paquidermos Ese partido a las 7 y 30 en el Francisco Michelli De la Ciudad de la Romana Señores, hoy salió una información muy preocupante Atención Alfredo Los Tigres del Liceo Según el portal ESPN Digital Y algunas entrevistas que le hicieron a ex empleados Han acusado a los Tigres del Liceo de racismo Han acusado a los Tigres del Liceo de descontrol en las oficinas E incluso se habla hasta de acoso sexual En las oficinas de los Tigres del Liceo Y eso lleva bomba, director Eso lleva bomba Lleva bomba eso No, pues no me la de la bomba Fernando Plattis Jr. Un accidente, bregando con un motor Él no fue al juego de leyendas Fue la mayor ausencia definitivamente del domingo en el Día de Leyendas Se había dicho que por unos temas de salud Pero salió a la luz la información de que estaba encaramado en un motor Pegando brinco Y tuvo una leve lesión No hay nada de gravedad No hay una lesión de preocupación Pero el hombre andaba encaramado en unos motores Y tuvo una pequeña lesión Por lo cual no pudo participar de las actividades del Día de Leyendas Este domingo en el Estadio Quisque Ya vamos a pasar a NBA, señores Porque ayer Lebron James y los fanáticos del Rey Estuvieron durmiendo contentos Lebron anotó más de 30 puntos En el día de ayer en el partido Donde los Boston Celtics Y ahí estábamos viendo al número 6 El Negrito de Ohio Donde ayer frente a sus archis rivales Los Boston Celtics Ayer el Rey, señores, estuvo luciendo bastante bien Y mucha gente decía Volvieron los Lakers Porque ayer jugaron el mejor baloncesto probable De este 2021 Donde repetimos Lebron James estuvo anotando Más de 30 puntos En el día de ayer Russell Westbrook También jugando Para en favor de su equipo Ahí estábamos viendo Acciones del partido Donde repetimos Los Lakers Pudieron conseguir la victoria Frente a los Boston Celtics 117 por 102 También Brooklyn Nets Que jugaba en el día de ayer Le ganaron 102 a 99 Frente a Dallas Mavericks Y el equipo de los Knicks Le ganó a San Antonio En una cartelera recortada De solamente 3 partidos 121 por 109 En el mejor baloncesto del mundo Nosotros Recuerden seguirnos En todas nuestras redes sociales Arroba El Super Meridiano En Instagram También En nuestro canal de YouTube El Super Meridiano Y en mi cuenta personal Arroba Juan Frank 24 Seguimos en la fábrica de contenidos Aquí en el Super Meridiano